1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tú porque estás triste, ¿te gustaría hacer la presencia de la próxima hora? Claro Yo te puedo enseñar, yo te puedo preparar, te dedicamos más tiempo Ven en mi casa, no te digas nada ¿Y por qué a escondidas? Sentí feo como me tocó y me dio No quiero, a mí esos trucos no me gustan y te lo voy a decir a mi madre Muy bien hecho Recuerda que lo que sientes te ayuda a evitar el peligro Que no te dé pena decir no Confía en ti misma Y ojo, mucho ojo